La verdad que sí, estamos ultimando detalles con todos los grupitos, así que esperamos que sea una gran noche. Bueno, van a participar obviamente deportistas del club, gimnastas del club, ¿qué niveles, qué categorías, cómo va a ser esa cuestión? Bueno, vamos a presentar todos los grupitos que tenemos, tanto de escuelita como de competencia. Algunos harán dos o tres presentaciones, así que bueno, estamos preparándonos para eso. Lo particular que tiene esta gala de fin de año es que está basada en una temática, ¿cuál es esa temática? Sí, la temática es una noche de películas. Los chicos interpretarán distintos tipos de películas, la mayoría son infantiles, así que bueno, esperamos que ellos lo disfruten y que sea una linda noche. Interesante, obviamente que los chicos seguramente se deben estar sumamente interesados en poder interpretar a sus personajes de las películas preferidas. Sí, la verdad que sí, sobre todo con el tema del maquillaje, le llama mucho la atención, así que bueno, esperemos a ver qué sale. Esto se va a estar desarrollando este domingo, ¿a partir de qué hora? Este domingo a partir de las 19 horas, 19.30, en el gimnasio del Club Central. ¿Y cuál va a ser el valor de la entrada para aquel que esté interesado en acercarse, para ver cómo va a ser las presentaciones? Bueno, para los mayores de 12 años, el costo de la entrada es de 100 pesos, los menores no pagan. Los menores no pagan, o sea que invitamos a toda la familia que tenga ganas de ver un poco de gimnasia artística y que los chicos, que van a hacer una gran presentación seguramente. Sí, invitamos a toda la comunidad que quiera presenciar esta gala para poder conocer el deporte. A rasgos generales, ¿cómo ha sido la gimnasia artística en Central este año? Me imagino que contentos por el gran trabajo que estuvieron realizando. Sí, la verdad que sí, muy contentos. Tuvimos participación en torneos nacionales, selectivos para los sudamericanos con algunas niñas, así que la verdad que es un año muy positivo. Y esta es una manera más que interesante para poder cerrar este gran año, para que los chicos también de una manera más distendida por ahí se puedan presentar e incluso entre toda su familia que los pueda ver. Sí, la verdad que sí, porque además a estos chicos por ahí la gente no los puede ir a ver a donde compiten o donde participan, entonces este es un momento de encuentro para toda la familia. ¡Gracias!